Y mientras el régimen de Nicolás Maduro sigue bloqueando la ayuda humanitaria en la frontera con Colombia, miles de personas continúan huyendo en busca de empleos, alimentos y medicinas. El ajetreo en los dos puentes que separan Colombia y Venezuela no se detiene, solo pueden cruzar a pie la frontera. Lo hacen a diario más de 30.000 venezolanos. Sueldo mínimo de Venezuela solo me compró esto. Mis papás llevan arroz, llevan azúcar, llevan pasta. A este lado la abundancia y una cesta de víveres básicos o de medicinas que hace tiempo no ven. Después tocará cargar como sea de vuelta a su realidad. Tengo 75 años y todavía me atrevo a enfrentarme a pasar un bulto. A pocos metros de la frontera, embarazadas y mamás con bebés esperan turno para vacunar. Son un centenar cada día. Hay quien llega después de más de 8 horas de viaje. Un viaje fuerte, largo, pesado para ellos, tantas cosas para venir a vacunarlas a tan lejos. El éxodo sigue. Las maletas delatan a quien se va de Venezuela para no regresar. Ese día que pasa el cambio, nosotros seguimos perdiendo el tiempo y seguimos forjando algo para nuestros hijos. Y los que entran y salen por unas horas, expectantes por un cambio que dicen no llega. Tengo fe en Guaidó y si no, que se haga lo que se tenga que hacer. Morir gente, ya hemos visto morir mucha gente. Entre los venezolanos que cruzan a diario esta frontera con Colombia hay ilusión porque dicen que por fin la oposición ha puesto fecha a la entrada de ayuda internacional. Pero también hay cierto miedo y desconfianza porque recuerdan que el régimen chavista ya ha resistido otras anteriores movilizaciones.